Ha apostado mucho al crecimiento, a la construcción del departamento, trabajan también con nosotros. Bueno, orgullosos porque todo lo que sea puestos de trabajo, la parte privada que ponga su grano de confianza dentro del departamento, nosotros lo celebramos. Renovar esta parte de la costanera tan querida por los sanjuaninos y también un polo industrial. Un polo industrial y también, por qué no, seguir incursionando en el polo cultural que es necesario y fundamental, o el turismo, empezar a desarrollarlo desde este lado es nuestro gran anhelo y es por lo que venimos a trabajar todo este tiempo para poder lograrlo. Rápidamente, una consulta que está referida con la gestión. ¿Se viene el bono o Chimbas el primero en anunciarlo? Bueno, sí, anuncié que el bono era para todos los contratados. En la línea de trabajadores municipales son los que por ahí hacen un gran esfuerzo en cuanto a la gestión, estoy hablando. Entonces era fundamental poder reconocerlos, darles el agradecimiento para que esto pueda, para que ellos también tengan lo mismo que tienen un empleado estatal, una planta permanente. Uno siempre, las paritarias rondan alrededor de la planta permanente, pero en realidad los contratados es una realidad y no hay que desconocerlo. ¿El ronto? Todavía no lo defino, ronda entre los 70.000 y 100.000 pesos, pero bueno, ahí voy a tratar de hacer un gran esfuerzo para que pueda ser el tope.